En la semana de instrucción me encuentro muy bien conociendo más gente, los pases. ¿Y qué estás estudiando? Yo ingeniería de sistemas. ¿Y por qué entraste a estudiar ingeniería de sistemas? Para capacitarme más. ¿Qué te gusta de ingeniería de sistemas? Me gusta limpiar los computadores, hacer el mantenimiento anual. ¿Y cómo te ha parecido la Universidad San José? Ahorita me ha parecido muy bien. Por lo tanto, esto me ha parecido muy bien. Yo soy San José.